Yo no sé pelear pero por ti es posible, que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo, eres quien mata en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero, no hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, ni pan ni vino, y en tu templo quiero morir Gracias por ver el video